Guia, vamos a empezar con Angel aquí y luego vamos a ver las preguntas en la sala. Estamos en cierre de temporada, jugamos contra Dallas, que creo que esos partidos siempre son importantes y también que estamos en una posición muy buena que no podemos perder el enfoque de la liga. Creo que ya el día de mañana estaremos todos nuevamente para trabajar y estar listos para el día sábado. El día de mañana estaremos todos nuevamente para trabajar y estar listos para el día sábado. Para darlo todo dentro del campo y luego regalarle ese triunfo a todas esas personas que viajó de lejos, que fue y nos apoyaron. A pesar de que los últimos años en Houston no hemos pasado por buenos momentos, creo que este título llega en una etapa muy buena para el club, para la ciudad, para que siga creyendo y creciendo en el fútbol. Creo que esa alegría es para ellos. Solamente queremos que nos sigan apoyando para seguir dándoles esa alegría y seguir creciendo como ciudad y como club para contar con su apoyo siempre. Creo que es lo mínimo que es lo mínimo que es lo mínimo que es lo mínimo que se merecía la ciudad y todos los fanáticos que nos apoyan siempre. ¿Cómo se encuentra el grupo después de la victoria de ayer? ¿Están reanimados? ¿Están listos para lo que viene? ¿Esto va a ser un factor para lograr llegar a los playos? Sí, creo que ayer dimos un paso importante para saber lo que es ganar fuera de casa partidos importantes, ya que lo que resta de temporada va a ser muy importante para el cierre. Entonces pienso que lo de ayer nos da mucha más credibilidad de lo que veníamos haciendo y creo que al final es una motivación extra para el grupo, ya que creo que viene haciendo las cosas bien. Y creo que hay que seguir por este camino con el mismo objetivo, con el mismo estilo, no podemos cambiar, simplemente mejorar y seguir por esta senda de la victoria.